Me dio el pecado, envía a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido el gran, te vi su luz, bendijo me en su amor. Es la cruz, es la cruz, todo primero y la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí, la fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por eso, crea un pecador, a quien así salvó. En la cruz, en la cruz, todo primero y la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí, la fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!